Bienvenidos a TV Crecer Web, soy Daniela Fernández, me acompaña el Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de nutrición. ¿Qué son las leches de fórmula y qué son las leches modificadas? Como pediatras habitualmente recomendamos la lactancia materna como primera opción de alimentación en todos los bebés, fundamentalmente antes de los seis meses de vida como alimento exclusivo y luego con la incorporación de semisólidos, la lactancia materna puede continuarse hasta que la mamá decida cuándo realizará el destete. En caso que la lactancia materna no pueda sostenerse por este tiempo, recomendamos que con su pediatra decidan cuál es la mejor forma de alimentar a los bebés. En principio, si no puede sostenerse la lactancia, ya sea por trabajo materno o por alguna otra causa materna, porque hay que complementar por mal progreso de peso, siempre se tiende a usar lo que se llaman fórmulas, fórmulas de leche que no reemplazan obviamente la leche materna, pero que tienden a parecerse en su composición a las leches maternas. Básicamente existen las leches fluidas y las leches en polvo. Habitualmente los pediatras recomendamos leches que estén adicionadas con vitaminas y con hierro. Cada edad tiene un requerimiento especial de leche. Uno puede comenzar con las llamadas leches de inicio, fórmulas de inicio, que se usan antes de los seis meses, y luego de los seis meses pasar a lo que se llama leche de continuación. Estas leches tienen diferente composición en función de los requerimientos nutricionales que los chiquitos van teniendo a cada edad. Dentro de las fórmulas de inicio, la mayoría de las leches que recomendamos tienen que tener hierro y vitaminas. Hay algunas leches que tienen también adicionados prebióticos, que son unas sustancias que favorecen el desarrollo de la flora intestinal y protegerían a la inmunidad de los chiquitos que la consumen. Y bueno, dentro de las leches de continuación, también recomendamos las que están fortificadas con hierro y con vitaminas. Luego del año de vida, el bebé ya consume prácticamente la dieta familiar, necesitan otros nutrientes. Pero si toman leche, también pueden tomar alguna leche que sea adecuada para los requerimientos que tienen estos chiquitos, entre el año y los tres años. Y también se recomienda que tengan adicionados hierro y vitaminas.